No sé si a la señorita le gusta ese... ...el traje... ...11 jóvenes diseñadores mostraron hoy su talento. Un total de 50 trajes para las distintas ocasiones elaborados con técnicas artesanales, combinadas con la alta costura, se exhibieron en el Fashion Market, que tuvo lugar la tarde de este miércoles en el Teatro Municipal. ¿Dónde están los caballeros? ¿Qué pasó con esa barra? Las creaciones hechas a la medida empleando telas y tejidos de calidad representan el escalón de la exclusividad en cuanto a la creatividad de los diseñadores. Ropa casual, formal, trajes de gala y delicada lencería paseaban las modelos en la pasarela. Con imágenes de Diego Armando Chiluisa, reportó Patti Coloma.